Se reporta tráfico pesado a la altura de Iguamuchil, carretera Federal 200, mucho tráfico, tomen sus precauciones, reportan un accidente de un carro pesado contra una camioneta, vamos en camino, vamos a llevarle esta información a nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, en la carretera Federal 200, tomen sus precauciones, hay tráfico lento, ya están trabajando en el lugar al parecer, se trata de un reporte de un accidente entre una camioneta y un trompo al parecer, en un momento le damos más información, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Bahía de Banderas, carretera Federal 200, tráfico lento le comento, reportan un accidente de un carro pesado contra una camioneta, en un momento le llevamos más información al respecto, buenas tardes, soy José Luis Preciado, informándole para todos los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, desde Bahía de Banderas. Noticias PB. No, no, no. No, no, no.